Esta pauta va para ti cabrón Si te pica y te duele Que el doggy está sonando papi Pregúntate por qué tú no estás aquí Y yo sí, sencillo, humilde Que te quede claro papi, humilde Mira, siempre gente activa conmigo ¿Qué pago? Y esto es claro, ya un cienfuturístico de Isabela PR El doggy de Isabela, hermano Esto es la Fundación Inc, Excel Music Maleante Music Inc Y si te lambe por ella por Pertorro Tenemos la Fundación Inc Y si cruzas el charco para acá papi Estamos Maleante Music Inc y Excel Music papi Así que cuidado papi Estamos conectados en Nueva York, Florida, Orlando, Tampa Con Eric, Mara Queen, Brooklyn, Manhattan El Bron, cabrón, tú lo mencionas Nual, Elizabeth, Mamabicho Estamos duro, Kanden Es más na cabralo, Italantown Tú mencionas que nosotros le llegamos un telefonazo Si te va a escapar en el cuero El recinto Music, la Fundación Maleante Music Inc Papi Manando la liga por el tiempo papi Tú sabes la que hay Soprano Los comeculos más carados Adelante, cabrón Comiendo yete Papi Recuerda que el humilde Me vale ese bebo Mira lo estoy diciendo No hay más na Papi Las queremos Ahora Saludito a Neco el Duro Neco el Duro Te llevo, cabrón Tú sabes cómo es Neco el Duro Chato Papi Tú sabes Tú sabes Uy Para esta gente Maleante Music Aquí con el Doggy Ricky Perco B&D Único el León Tú sabes Matando la calle Que se ponga bruto Oye Doggy Oye